Bien, vamos a resolver este problema de ácido base en el que la clave es que se trata de un ácido débil. Y eso lo sabemos por dos cosas, porque nos dan la constante de acidez, la constante de equilibrio, nos la dan como dato, y además nos piden el grado de disociación. Bien, como siempre, vamos a comenzar tomando nota de los datos. Nos dicen que tenemos 7,5 gramos de ácido acético, que yo voy a representar para escribir menos de la forma HA. Como nos dan la fórmula, podemos calcular su masa molar, que es 60 gramos por mol. Nos dicen el volumen al que llevamos la disolución, que es de 250 mililitros, y nos dan la casua del ácido, que es de 1,8 por 10 a la menos 5. Bien, lo primero que vamos a hallar es la concentración inicial del ácido. Sabes que la concentración molar se calcula como moles partido por volumen, y a su vez los moles es la masa en gramos partido por la masa molar. De forma que tendremos 7,5 gramos partido por la masa molar, que son 60 gramos por mol, y partido por 0,25 litros. Si aquí cancelamos los gramos y los gramos, obtenemos que esto da 0,5 moles por litro, o 0,5 molar. Bien, escribimos el equilibrio, que consiste en el ácido acético, que es un ácido débil, que como ácido en presencia de agua, lo que va a hacer es cederle un protón, con lo que se va a obtener, como productos, la base conjugada, acetato, a menos, más cationes hidróneos, también disueltos en agua. Realizamos la tabla de siempre, concentración inicial, concentración reaccionada, concentración en el equilibrio, la concentración inicial la hemos calculado, que es 0,5 molar, disolvente nunca, y de producto inicialmente 0 y 0, ¿cuánto ha reaccionado? Pues no lo sabemos, en este caso lo llamamos x. Y si x moles por litro reaccionan, aparecerá x y x de producto, con lo que en el equilibrio tendremos 0,5 menos x de reactivo y x y x de productos. Bien, conocemos el valor de la constante de equilibrio. En este caso, la casua es igual a concentraciones de productos en el numerador, es decir, x por x, x cuadrado, partido por la de reactivo, 0,5 menos x, y esto es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Bien, habitualmente, esta x de aquí la vamos a despreciar, ya que x vamos a asumir que va a ser mucho menor que 0,5, con lo que el denominador podremos decir que es prácticamente solamente 0,5. No obstante, lo comprobaremos. De esta manera, esta ecuación de segundo grado se nos queda que x al cuadrado es igual a 9 por 10 a la menos 6, de donde x nos sale la raíz cuadrada de 9 por 10 a la menos 6, que es 3 por 10 a la menos 3 molar, que efectivamente observa como 3 por 10 a la menos 3 es mucho menor que 0,5, con lo cual hemos hecho bien despreciándola en el denominador, la x. Por otro lado, observa también que esta x que hemos calculado es la concentración de protones en el equilibrio, con lo cual ya podemos resolver, ya podemos calcular, como nos pide en el apartado A, el valor del pH, el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, en este caso, menos el logaritmo de 3 por 10 a la menos 3, que nos da un valor de 2,52. Por otra parte, en el apartado B se nos pide que hallemos el grado de disociación. El grado de disociación se define como la concentración reaccionada partido por la concentración inicial. Es decir, ¿qué parte de la concentración inicial ha reaccionado? Según nosotros la hemos llamado, aquí tendremos x en la reaccionada y la concentración inicial en el denominador, concretamente a nosotros nos ha dado 3 por 10 a la menos 3 partido por 0,5, que es la inicial, esto da un valor de 6 por 10 a la menos 3. Gracias. 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 Gracias.